¡Ixtapaluca, Ixtapaluca, Ixtapaluca! Así recibieron los habitantes de Ixtapaluca a la presidenta municipal Marisela Serrano Hernández en su informe de resultados del primer año de gobierno. Y hoy este evento es para rendirles cuentas de un año de trabajo, de un año de resultados a todos ustedes que son los que deben de estar informados y son los que tienen que analizar lo que estamos haciendo desde la administración. Ixtapaluca, como gobierno de continuidad, ha terminado todas las obras 115 exactamente que se iniciaron y se dejaron pendientes en el premio 2015-2018. Más de las de este año, hace un total de 738 obras que hemos hecho para todos ustedes. Mencionó los logros que ha recibido el municipio. Gracias a la buena disciplina administrativa, se nos entregó el premio al buen gobierno municipal 2019 que entrega la FENAL, Federación Nacional de Municipios de México, junto al premio del primer lugar de la guía consultiva del desempeño municipal que nos otorga el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. Y una obra más de la que debemos de sentirnos orgullosos y que ha sido reconocida por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Estado de México, es el CERMAS con la mejor obra mexiquense del 2019. Por último expresó que en su gobierno se seguirán realizando obras para beneficio de los ciudadanos. En Iztapaluca no dejaremos que el progreso al que tenemos derecho se detenga, porque trabajando juntos progresamos todos, compañeros istapaluquenses, sigamos luchando. Además, el dirigente antorchista Aquiles Córdoba Morán felicitó el esfuerzo del gobierno de Iztapaluca. Y mucha visión política, de Maricela, pero no solo de Maricela, de todos los ayuntamientos y de todo el antorchismo de Iztapaluca. A todos los felicito por esa realización y al pueblo de Iztapaluca en particular, como beneficiario de este trabajo, de su ayuntamiento y del antorchismo en este municipio. Reportó para Canal 6, Cecilia González. ¡Gracias!